¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al segundo episodio de Minecraft en Xbox 360. Estamos aquí en este pequeño refugio que me hice, bueno, básicamente en el primer episodio, bueno, para la gente que no lo haya visto. Bueno, recogí madera, me hice este pequeño refugio y, bueno, porque ya se estaba haciendo de noche para que no me mataran los zombies. Y, bueno, me hice una cama y una mesa de crafteo, básicamente, que ahora me haré un hacha y una pala y si eso me haré otro pico, por si acaso, por si las moscas. Así que, bueno, y, bueno, para la gente que quiera ver el primer capítulo lo tenéis en la descripción o bien en la lista de reproducción, ¿vale, chicos? Con todos los capítulos. Bueno, vamos a coger la camita, voy a hacerla, me voy a hacerla, espérate, vamos a hacernos unos palitos. ¿Tengo cobblestone? Sí, tengo cobblestone suficiente. H de piedra, vale. A ver, bueno, también, chicos, decir que soy una persona muy, muy, muy maniática. Así que, bueno, si tardo, lo hago sin querer, si tardo ordenando el inventario, lo hago sin querer. Intentaré tardar lo mínimo posible para que no os aburráis, ¿no? Mientras ordeno aquí el inventario. Así que, bueno, así mismo, venga. Vamos allá, a ver, esto está aquí. Vamos a cogerlo en un momento. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y, bueno, chicos, también agradecer la gran aceptación que ha tenido la serie de Minecraft en el canal. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias, ya sabéis que podéis participar. Cualquier cosa que queréis... Joder, que no puedo subir. Cualquier cosa que queréis que haga en la serie, sea lo que sea, yo que sé, bajar a la mínima, hacer una casa, yo que sé, en el quinto pepino del mundo inquilino del más allá, lo que sea, me lo decís. Y, bueno, yo sí sé hacerlo, claro, porque a lo mejor me decís algo que no tengo ni puta idea, claro, no sé hacerlo. Lo intentaré hacer, ¿vale, chicos? Y, bueno, otra cosa, pues, bueno, vamos a seguir con la misma temática que con el capítulo anterior, igual que con todas mis series. Si de verdad os gusta Minecraft, os gusta Minecraft, queréis que la suba más a menudo la serie, queréis más Minecraft. ¿Más Minecraft? ¿Por qué me sale más? ¡Joder! Más Minecraft en el canal, pues, bueno, básicamente le dais al botón de me gusta, que, bueno, para eso sirve, ¿no? Pero, bueno, para eso le dais al botón de me gusta y eso significa que queréis que siga subiendo más Minecraft, ¿vale? Al canal. Así que, bueno, chicos, pues, eso. A ver, vamos a coger un poquito de minerales. Digo, de minerales. De minerales, no, de madera. Soy minero. No, minero no. Soy maderero. Tatarito, tatatito, matirita. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Bueno, ahí hay un buen escalafón. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para el escalafón. Vale, tenemos aquí un poquito de carbón. Carbón, carbón. Ay, coño, sí, yo picando carbón con el hacha. Muy bien, eh, Jack, muy bien. Muy bien. Vosotros imaginaros, es como si cojo... Es como si cojo y voy a coger carbón, pues nada, con esto, con la chuleta de cerdo. O sea, nulo, completamente nulo. Es que casi que es mejor pegar cabezazos contra la piedra esta antes que pegarle con la chuleta de cerdo, por favor. Vamos allá, a ver. Joder. Bueno, como dije en el anterior episodio, la verdad, te cuesta bastante coger el ritmo, sobre todo si has jugado al Minecraft de PC. Eh, te cuesta bastante coger los controles, la costumbre, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad está muy divertido. Es como si fuera un juego nuevo, la verdad. Si, bueno, si os gusta Minecraft y tal, estéis un poco cansados del de PC, yo os recomiendo totalmente el de Xbox, porque parece totalmente, no sé, es como un juego nuevo, digamos, entre comillas. Aunque, bueno, no lo sea, ¿no? Vale, ahí está, carbón, carbón, carbón. Y bueno, para la gente que no se haya animado a jugar a Minecraft, no se haya animado, diga, un juego pixelado, no me hace mucha gracia. Al principio sí que es verdad que no hace mucha gracia, pero bueno, al final pasa como me pasó a mí, ¿no? Que, pues bueno, que dices un juego pixelado y qué juego más feo. No me acaba de terminar de gustar, ¿no? Y bueno, pues al final lo juegas, lo juegas, lo juegas con amigos, tal, pues al final te acaba enganchando, quieras o no. Aunque sea un juego de cubos, porque es un juego literal, es un juego de cubos. Y la gente que no se haya animado, recomiendo totalmente que empiece por el de Xbox 360, porque la verdad es muchísimo más fácil. Te viene con todos los tutoriales hechos, te va diciendo las cosas como se hacen. Es bastante más sencillo, ¿no? Una interfaz muchísimo, muchísimo más sencilla. Vamos, por lo menos eso pienso yo, ¿no? Vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a hacer una mina como mi pene de grande. Bueno, ya se ha acabado, vamos a subir para arriba. No, broma, broma. Ay Dios, a ver, vamos a poner esto aquí. Vamos a bajar un poco más. Bueno, no sé si bajar mucho, chicos. Bueno, vosotros ya sabéis, eh... Joder, no veo nada. ¡Hola! ¿Cómo os he encontrado una mina? Me gusta que la historia, bueno, que la historia que... Que sea totalmente personalizable por vosotros, personalizado por vosotros aquí. Así que... Vosotros me vais diciendo todo lo que queréis que haga, ¿vale, chicos? Ahora ya. Coño, salta. Puto personaje gordito. Vale. Esto aquí. Vale, ya tenemos una semiescalera para subir aquí. Vale, 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 guay. A ver. A ver, espérate. Tenemos aquí una minita medio hecha. ¡Wow! Mirad lo que hemos encontrado. Ironor. O, ¿cómo se dice en castellano? Mineral de hierro, creo que es. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Bueno, esto, chicos, el mineral de hierro... Para el que no lo sepa, eh... Que bueno, que... Supongo que será... Muy pocos de vosotros. Sirve para hacer todas las armas de hierro, las armaduras de hierro... Que la verdad, para mí, son las mejores. Bueno, las de diamantes son mucho mejores, claro está. Pero las de diamantes son tan difíciles de conseguir. Si no llevas los mods o no llevas el... ¿Cómo se llama? El godmodel... ¡Ugh! Se llama... No tengo las lenguas. ¡Ah! El creativo, vamos. El modo que tienes todos los minerales es bastante... ¡Hondo, mira! Aquí arriba, tío. Es bastante difícil de conseguir. Sobre todo para hacerte una armadura entera. Porque un pico, dices, bueno... Sí, un pico puede caer. Pero una armadura entera, pues... Cuesta bastante. Vale, ahí está. Vale, a ver qué hay por aquí. Vamos a ver si... ¡Oh, mira, 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 mira más! ¡Ironore! 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 Vale. Coño, se me ha roto el pico. Ahora, cuando eso... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está. ¡No te muevas, hombre! Ahí está. Buena, 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 buena. Aunque, tío, podía haber hecho. Vale, ya está, chavao. A tomar por culo. Ya no hay agua. A ver. Vale. A ver, tenemos... Estamos aquí en esta mina. ¿Qué hacemos en esta mina? ¿Seguimos bajando hacia abajo? Bueno, primero de todo, lo que vamos a hacer... Sí, muy bien. Tú tiralo, ¿eh? ¿Qué no te ha dicho tu madre que no tires cosas al suelo? Es que, de verdad. A ver. Este. Uf, lo que cuesta acostumbrarse. Una barbaridad, ¿eh? Vale. Se está haciendo ya... El mineral. ¿Cómo puedo hacer a coño si así? Vale. Vale, ya tenemos un montón de madera. Las casas... Bueno, yo en mi opinión, chicos, las casas más bonitas estéticamente son las de madera, ¿no? Aunque, bueno, aunque se puedan quemar con fuego, pero bueno, eso... Eso ya es secundario. Vale, tenemos aquí la cama, tierra, que esto no lo quiero para nada. ¿Cómo lo tiro? Bueno, pues así mismo. Vale. Lingote de hierro. Vamos a jugar aquí. ¿Qué quería hacer? Pico de piedra. No, pico de piedra no. Puto Jack. De piedra no, de hierro. De hierro. ¿Qué me he hecho? Tengo, tengo pala y pico. Hacha. Ay, azada no puedo. Me hacen una espada por si acaso se hace de día, o sea, de día, perdón, de noche y tengo que defenderme. Pues bueno, me hago aquí una espada. Espada, espada, espada. A ver. Pala. Hacha. Bueno, apenas he usado las otras. Muy bien. Pico. Bueno, es que no sé qué hacer con estas, de hierro. O sea, de piedra, perdón. Perdón, perdón. Perdón, ron, don, don. Vale. Bueno, vamos a seguir cavando un poco hacia abajo. Bueno, bueno, esto ya es otra cosa. Este pico ya es más fuerte. Muy bien, muy bien. Esto ya se nota, se nota el cambio. Vamos. Lo que, a ver, lo que debería hacer son unas... Ah, vale, que no tengo... Vale, que he dejado todo el carbón ahí en el asadero, en la barbacoa. En el esto, coño. En... Ay, coño. En la cocinita esta de las niñas de Barbie. De Winnie the Pooh. Vamos allá. A ver. Joder, joder. Menuda minar. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, Jack. Cavas de puta madre, eh. Una inteligencia artificial para cavar. Inaudita. Vale, sí. Joder, si es que no se ve una mierda. Espérate, vamos a subir. Vamos a coger para pillar antorchas. Acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí. Bueno, me cojo la tierra, tío. Muy bien, Jack. Muy bien. A ver. Ay, perdón. Jesús, gracias. Aquí nadie me lo puede decir. Pues bueno, pues me lo digo a mí mismo. A ver. Antorchas. Antorchas, antorchas, antorchas. 40 antorchas. Palitos, 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 palitos. A ver. Salir. Bueno, vamos a coger esto. Joder, esto como le cuesta, ¿no? Madre mía. Venga, 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 venga. Ahí está. A ver. Pico. Vamos a seguir un poco para abajo. Bueno, claro, como en el Xbox. Bueno, que yo sepa, no hay esto que miras en qué coordenadas están las coordenadas. No sé en qué coordenadas estoy. No sé si seguir para abajo, subir un poco para arriba, hacer aquí un boquete hacia los lados. No sé qué hacer. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Quita coño. A ver. Vamos a poner antorchas, tío. ¿Qué haces ahí la tierra? Anda. Anda, anda, anda. Andas con los pies. Puta. Vale, tenemos un poco de carbón aquí detrás. Carbón, carbón. Carbón que nunca falte. Vale. Más carbón. Anda, coño, que eso no tenía que romperlo. Es que, Jack, de verdad, ¿cómo lo harías? Buah, carbón estamos cogiendo un montón. Y creo que ya no nos vamos a necesitar coger más nunca en mi vida. Ahí está. Vale, ahora vamos a poner aquí unas mini escaleritas. Aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tomada, casitos. No, esta no. Fuera. Vale. De puta madre. Vale, por aquí no hay más. No hay carbón, pero para ser cogerlo. No sé si seguir un poco más. Vamos a mirar si es de noche. Y vosotros diréis, ¿cómo se mira así de noche ese día? Pues con un truco infalible, un truco ensordecedor, un truco que os va a dejar loco. Bueno, simplemente ponéis la cama. Si os deja meteros. Es que es de día y como veis es de noche, así que me deja dormir. Y se hace de día. Pim, pere, pim, pam. Pues bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar justo que se acaba de hacer de día ahora mismo, bajando en la mina. Tenemos allí la mina bajando. No sé. Bueno, lo dejo a vuestra elección, chicos. Decidme qué queréis que haga. Si queréis que suba, haga, yo que sé, boquetes por ahí, boquetes anales pequeños. Bueno, había dicho al principio que iba a hacer un boquete como mi pene. Pues es bastante grande, ¿eh? Mirad ahí, qué largaría. No sé, unos 70, 80 metros. Una cosa así. Bueno, nada más. Ay, Dios santo, que me muero. Pues eso, chicos. Lo dejo a vuestra elección. Decidme qué queréis que haga. Si queréis que haga esta sala más grande. Si queréis que suba y yo que sé, me haga la casa de Winnie the Pooh. Si queréis que baje y me parezca, yo que sé, a Salvador Ray haciendo la barbacoa. Lo que queráis, chicos. Vosotros me lo dejáis en los comentarios y yo, sin ningún problema, lo hago, ¿vale? Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Si os gusta la serie, ya sabéis, me gusta y favoritos para seguir subiendo la serie. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. En el canal entero. Un placer. Hasta la próxima. Adiós.